Bienvenidos a En Sintonía Contraloría. Este domingo los colombianos tenemos una cita con la democracia. Elegimos presidente de la república y queremos que conozcas la función de la Contraloría General en estas elecciones. Quédate con nosotros para que te enteres. Esta semana el Contralor General Edgardo Maya Villazón insistió en que se liquide FONADE por irregularidades en la gerencia de los puntos Vive Digital. El jefe de la entidad señala falta de control y rezago en los anticipos desembolsados por FONADE a los contratistas del convenio suscrito con el fondo TIC y traslada este hallazgo a la Procuraduría. Además, Contraloría realizó visita de evaluación técnica a 52 puntos Vive Digital en ocho departamentos del país y encontró algunos puntos deshabilitados, fuera de funcionamiento, equipos obsoletos y de baja capacidad de navegación, así como inconsistencias en los inventarios de los equipos entregados. Actualmente la Contraloría se encuentra adelantando una actuación orientada a establecer la presencia de posibles sobrecostos y un eventual daño patrimonial en la ejecución del convenio. En nuestras redes sociales nos preguntan frecuentemente sobre nuestra función en un debate electoral. Les cuento que la Contraloría General vigila que los entes territoriales o entidades del nivel nacional no hagan uso de los recursos o bienes públicos de la nación para beneficio de algún candidato en particular. Y de acuerdo a la Constitución, el control fiscal es posterior y selectivo. Si conoces casos de este tipo en tu municipio, denuncia en nuestra página web www.contraloría.gov.co. Bueno, y me despido haciéndoles una cordial invitación. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Contraloría General de la República, en Twitter como CGR Raya al Piso Colombia, en YouTube como Contraloría Colombia y en Instagram como CGR Raya al Piso Colombia. Y este domingo cumplamos todos nuestra cita con la democracia. Les deseo un feliz fin de semana. Chau, chau.